Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. El 12 de noviembre es una fecha importante para la aviación, pues en este mismo día, pero en el año de 1906, el empresario y piloto Alberto Santos Dumont obtuvo un récord mundial en desplazamiento en su aeronave gracias a que recorrió más de 200 metros en 21 segundos en un aeroplano de su invención. Después de que el hombre se atreviera a copiar la manera como las aves emprenden su vuelo, imitando el movimiento de las alas con uno tras otro tropiezo, finalmente entendió que lo que debería lograr era planear y sostenerse en el aire. Pues después de que los hermanos Greit lo comprendieran y con su prototipo lograran alzar vuelo en 1903, el hecho que llevó la marca de Alberto Santos Dumont tuvo gran importancia. Esta hazaña tuvo lugar en el Bois de Boulogne en París, sobre el césped de Bagatelle, cuando el inventor, empresario y aeronauta latinoamericano voló 220 metros a una altura aproximada de 6 metros, estableciendo el récord mundial de velocidad con 41,2 kilómetros por hora. La hazaña fue lograda con un gran biplano equipado con un motor Antoinette de 50 caballos de fuerza y provisto de ruedas que le permitieron un despegue y un aterrizaje de relativa suavidad, en comparación con los bruscos toques de tierra del aparato de los hermanos Greit en 1903. El plus que le dio Dumont a su aeroplano hizo que la aviación evolucionara de manera determinante en tan solo tres años, adicionando comodidad y seguridad tanto en el despegue como en el aterrizaje. Santos Dumont bautizó este aeroplano con el extraño nombre de 14 bis, simplemente porque antes de efectuar su vuelo, el del récord mundial lo había aprobado suspendiéndolo de su dirigible número 14. Recuerden que pueden encontrar este y más hechos que marcaron la historia del deporte aquí en 3Sports y también en nuestra página de internet www.canal13.co con la primera ED13 cambiada por un 3, igualmente en nuestras redes sociales. Nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.